La temporada 2019 en el fútbol ruso supuso un cambio de tendencia. Después de tres años desde su fundación, el CSK ganó su primera liga. Hoy en el canal vamos a conocer al CSK de Nadezhda Smirnova. ¡Vaye, Jari! Bienvenidos a Minutos Rusos, soy Xanel Silveira, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del CSK de Moscú, pero no del CSK de Víctor Goncharenko, sino del CSK de Máxim Sinoviev. El club fue fundado en 2016, en 2017 ganó su primera copa y en 2019 ganó su primera liga, empezando a crear una hegemonía que veremos si pueden continuar en el tiempo, porque desde atrás viene un Lokomotiv que fue segundo en el campeonato, que viene también trabajando y creciendo progresivamente, un Zenit recién fundado y un Krasnodar que ha absorbido al Kubanowska. Tanto de Zenit como de Krasnodar hay varias notas en la página web, las voy a dejar en la cajita de descripción para que podáis echarle un vistazo y saber un poquito de qué van esos proyectos. Ya sabéis cómo van este tipo de vídeos, vamos a hablar primero del contexto histórico, de un poquito de la historia del club, luego hablaremos del juego colectivo, hablando un poco del 11 y del estilo de juego que tiene este CSK, y luego ya hablaremos de forma más individual de las jugadoras más destacadas. Hay que recordar que la Jenskania Football Night Liga se juega de abril a noviembre, se juega con el calendario antiguo de primavera-otoño, debería haber empezado ya hace un mes, pero bueno, por razones obvias no ha comenzado, así que veremos cuándo se puede reanudar. Todavía no hay noticias, sabéis que hay, de hecho hay una nota en la web donde me quejo un poco de que todavía no haya información sobre esto, y hablando con algunos clubes de la Liga, todavía ellos tampoco saben cuándo se va a poder regresar. El club fue fundado por Dimitri Sablin en 2016. El 29 de abril de ese mismo año, el CSK disputó su primer partido oficial ante el Chertanovo, aunque no fue hasta 2017 cuando la estructura se unificó de forma definitiva con el club masculino. Desde entonces, el CSK ha tratado de sentar unas bases para formar un club competitivo capaz de dominar el país, un equipo que apueste por el talento joven ruso y que forma a las jugadoras, una política muy similar seguida a la del fútbol masculino. En 2017, el CSK levantó su primer título, ganó la final de la Copa ante el propio Chertanovo por 1-0, ante el primer rival que como club habían tenido, y este año, en 2019, bueno, ya la temporada pasada, mejor dicho, ganó su primera Liga con bastante rotundidad, sacándole 12 puntos al Lokomotiv de Moscú, que ha sido la máxima rival y que han generado ese inicio de duopolio, que ya vemos que seguramente no duele mucho con la aparición de otros equipos importantes en la competición. Como veis, el CSK es un equipo de muy corta edad, es el equipo más joven que hemos tratado en el canal, solo tiene 3 años, ya va a cumplir el cuarto, y vamos a hablar también ahora un poquito de su juego, de cómo juega. Vamos a ver esta plantilla, este 11 ideal que he creado yo. Aquí hay una cosita que hay que recalcar, que si Butovic, la central izquierda, no sigue en el equipo, se ha marchado, para mí una de las mejores centrales del país, una futbolista veterana, con muchísima experiencia, con mucho kilometraje a sus espaldas. Vamos a ver un poco cómo se coloca el CSK en el campo, es un equipo que juega 4-3-3, con una estructura bastante marcada, con Posdieva, que es la pivote, haciendo ayuda en salida de balón, centrales se abren bastante, laterales suben para dar amplitud al equipo, y Posdieva se fija entre centrales para hacer esa ayuda en salida de pelota. Luego, tanto Smirnova como Kovalenko o Chernomirdina, dependiendo un poco quién sea la acompañante de Smirnova, se posicionan bastante más adelantadas, tienden a recibir en campo rival, sobre todo Smirnova, que luego hablaremos un poquito más de ella, pero es la jugadora principal de CSK, mientras que la interior izquierda, la que ocupe esa zona, sea bien Kovalenko, sea bien Chernomirdina, tienden a hacer más ayudas a Posdieva. Pero bueno, depende un poco del partido y depende un poco del rival, porque en Rusia no tienen rivales de gran nivel y que les exijan muchas cosas, entonces el planteamiento va variando. Por ejemplo, las laterales, Miasnikova y Pleskova, normalmente el esquema está preparado para que suban más, para que se incorporen al ataque, pero no siempre lo hacen, ¿vale? Esto es una cosa que hay que recalcar, hay muchas veces que piden, hacen el apoyo en corto, lo cual, pues acá es perdiendo amplitud, ¿no? Pero es algo que todavía tienen que trabajar un poquito, y CSK, porque no siempre se incorporan al ataque, aunque el equipo incluso sea superior a las rivales, pero por lo general también en otros partidos sí que hemos visto que se incorporan al ataque, que suben bastante. Miasnikova un pelín más, es más atrevida que Pleskova, Pleskova es más joven, es del 2002, entonces ahí también la diferencia de edad se nota. Y luego juegan con dos extremos bastante pegados a la línea, sobre todo cuando juegan por la banda derecha, que es Pleskova, que suele encargar bastante ese lado para liberar el lado izquierdo, el lado débil, y a partir de ahí jugar hacia esa zona, donde yo coloco a Jakob Leva, que, bueno, Jakob Leva también puede jugar en punta, pero para mí donde mejor rinde es en esa banda izquierda, luego, como digo, tocaremos un poco más. Y arriba he puesto a Gunene, que es una delantera que también ha jugado arriba en punta, también ha jugado, o sea, perdón, también ha jugado en banda, y es una delantera bastante rápida, que le gusta caer al espacio, que le gusta jugar con campo para correr, porque destaca principalmente por esa potencia física que tiene. El Choseka es un equipo que trata de hacer un ritmo rápido, que intenta jugar a dos, tres toques para acelerar la acción, para intentar combinar rápido, y sobre todo buscan mucho la banda, buscan demasiado envío hacia las bandas, a veces incluso excesivo, tanto Alexieva como Sibutovic tienen buen desplazamiento, entonces muchas veces sobrecargan los extremos en vez de intentar jugar con un pelín más de calma por el medio, y cuando la pelota pasa por el medio también pasa poco, digamos, ¿no? Posdieva suele buscar también bastante los costados, quizás es Smirnova la única que tiene un pelín más de paciencia para intentar filtrar por el medio, pero sí que a veces tratan de hacer una combinación rápida por el medio para llegar a Gunene. Simbalón es un equipo que por una parte cuando pierde la pelota realiza una presión intensa, una presión tras pérdida bastante alta, con tres, cuatro o cinco jugadoras, sobre todo las que están cerca de zona, ¿no? Lo normal para intentar recuperar rápido la pelota en campo rival, de hecho es algo que suelen hacer bastante, porque como digo, se enfrentan ante rivales de poca calidad, que no tienen la calidad suficiente para sacar el balón jugado, entonces cuando opritan arriba suelen recuperar, pero sí que ante equipos que consiguen salir de esa presión sufren un poco más, porque Posdieva es una jugadora un poco lenta, se queda muy expuesta y al final el equipo tiende a partirse, además ya no solo es que tiende a partirse, sino que cuando tiene que recolocarse, digamos que las jugadoras ofensivas no tienen muchas ganas de bajar a defender. Y ya hablando un poquito de qué jugadoras hay que vigilar en este equipo, para mí Sibutovic y Alexieva son prácticamente las mejores centrales del país, o me parecen dos grandísimas centrales, Alexieva es mucho más joven, Sibutovic, como dije antes, ya no va a seguir, pero bueno, Sibutovic es una central bastante fuerte, que sabe defender bien al espacio, aunque Alexieva es más rápida, tiene buena salida de balón, tiene muy buen desplazamiento en largo y además con ambas piernas, que es algo que me sorprendió y que destacó mucho de Sibutovic, que es que se maneja tanto con la izquierda como con la derecha, pese a ser diestra. Luego hay una cosa que me gusta mucho de Sibutovic y Alexieva, que me gusta y a la vez los primeros partidos que vi de HSK me frustra un poco, que es que se cambian la posición continuamente. Pueden llegar a pasarse la posición, a cambiarse de sitio, cinco o seis veces en un mismo partido, es algo poco común en los centrales, suele pasar algo más en los extremos o en los interiores, pero bueno, es curioso, Alexieva y Sibutovic tienden a cambiarse, todavía no he visto la relación de por qué se cambian, no sé si se rige por algún tipo de cambio en el rival o por qué, algún día le preguntaré a Maxin, al técnico, por qué ese tipo de cambios, pero bueno, es destacable, no suele verse que en un equipo rota sus centrales y los permute. En cuanto a Posdieva, es una pivote muy posicional, a mí personalmente me gusta mucho, es una guardiana de toda la zona del centro del campo, siempre está bien posicionada, siempre guarda bien la posición a sus compañeros, realiza muchas vigilancias defensivas, realiza muchas ayudas defensivas, muchas caídas a los costados para ayudar a sus laterales y para hacer cruces, es un pivote, a mi parecer, bastante interesante, aunque quizá lo que le pierde un poco es la velocidad, es una jugadora un poco lenta y al final cuando el equipo se queda muy expuesto le cuesta. Además es una jugadora que tiene muy buen golpeo, que protege muy bien la pelota, pero a veces abusa de ello, a veces tiende a confiar demasiado en ese físico que tiene para culear y proteger la pelota y tiende a... bueno, tiende, ha tenido algún susto en el centro del campo por ese exceso de confianza en su protección de la pelota. Hay un detalle técnico que me gusta mucho de Posdieva, que sus rivales no suelen ver, que yo creo que de vez en cuando sí le ha pasado una factura, que es que cuando se la pasan tiende a hacer un amago antes de controlar orientado y girarse para el lado contrario. Es algo muy habitual en los centrocampistas para amagar y girar al lado contrario y así librarse de su marca, pero Posdieva quizás a veces lo hace demasiado hacia el lado de portería, hacia su lado de protección, digamos, ¿no? Suele girarse siempre hacia atrás, suele buscar siempre el pase de seguridad, lo cual es muy positivo porque tienes una centrocampista que desplaza bien en largo y que no pierde muchos balones, pero que cuando la pillan puede sufrir un poquito. Kovalenko y Chernomirdina las he puesto juntas, pero son jugadoras bastante distintas. Chernomirdina es más bajita, más trabajadora, más peleona. Kovalenko tiene menos recorrido, pero técnicamente me parece mejor. Es una futbolista más física, una futbolista más alta, más técnica, con buena pegada, con buena llegada desde segunda línea. Yo creo que es una de esas jugadoras que sí tiene buen golpeo desde la frontal, que por ejemplo Chernomirdina creo que no lo tiene. Y a mí personalmente me gusta más Kovalenko, pero bueno, ambas futbolistas son bastante interesantes. Y además yo creo que aquí Chernomirdina a veces ganan la partida un poco por esto, porque Smirnova a veces se queda descolgada y alguien tiene que ayudar a Posdieva, se juntan en un doble pivote. Yo creo que cuando está Chernomirdina ese retorno en doble pivote lo hacen mejor. Por la izquierda, para mí, Yacoleva es una de las mejores jugadoras del país. Es una futbolista rápida, es una futbolista muy fina, es una jugadora que encara, que le gusta regatear, que tiene cualidades para el regate y también para el disparo, es diestra, tiene gol. Y yo creo que tiene cositas todavía que mejorar en el futuro, pero es una futbolista muy interesante. Quizá los controles es una cosa que a veces se le escapa, o a la hora de encarar llevar la pelota más pegada al pie, mejorar su potencia de disparo para, desde segunda línea, ser más peligrosa. Pero a mí Yacoleva, como digo, es una jugadora que me gusta mucho. Decía antes que puede jugar en punta y la he visto jugar bastante en punta, ya que, bueno, es una jugadora con velocidad, que tira muy buenos desmarques de ruptura. Cuando juega en punta la vemos mucho caer por bandas, pero a mí como me gusta es partiendo desde la banda izquierda. Es recibiendo de cara, recibiendo con espacios, recibiendo con metros para poder encarar a la rival y driblar. Y a mí ahí es donde realmente Yacoleva me gusta. Ogunen es una delantera africana bastante interesante en cuanto a su velocidad. Quizá como delantera todavía tiene algunas fallas, tiene ya 32 años, posicionalmente tiene algunos errores, pero bueno, tiene una velocidad endiablada, es súper rápida, tiene una arrancada brutal y además es súper trabajadora. La hemos visto jugar también en banda, por lo tanto, te da esa posibilidad de trabajo en los costados y quizás a veces le sobra ímpetu, ¿no? Le sobra ímpetu, le falta aguantar, le falta reposo y creo que tampoco tiene un grandísimo disparo. Pero bueno, es una delantera muy interesante. A mí personalmente me gusta. Me gusta más como punta que en banda. Creo que en banda se pierde, que posicionalmente no tiene ese recorrido para subir y bajar, para estar posicionada bien. A mí personalmente, repito, que me gusta más en punta, pero la hemos visto jugar bastante en banda. En derecha yo he puesto a Vespelikova, pero también podría estar Simanovskaja. Simanovskaja ha fichado por el Zenit de San Petersburgo, así que yo también me quedo con Vespelikova, que es una extremo bajita bastante interesante. Es una ratoncita, tiene calidad para regatear en espacios reducidos, para colarse en espacios pequeños. Y a mí personalmente es una jugadora que me gusta mucho. Creo que aporta bastante. También tiene buen golpeo. Y dejamos lo mejor por el final. Dejamos por el final a Nadezhda Smirnova. En el vídeo lo comentaba al principio que este es el chese que ha de Smirnova, es el chese que ha de su centrocampista. Para mí es una jugadora diferencial. Es una jugadora que domina principalmente el rango de pase corto y medio. No suele manejarse mucho en largo. Tampoco creo que tenga esa capacidad de desplazamiento largo, pero es que en corto se maneja de lujo. Es una jugadora capaz de jugar a uno o dos toques. Es una futbolista que siempre trata de recibir en campo contrario, entre líneas, muy bien posicionada. Cuando se mueve, porque hay partidos que la hemos visto un poco más vaga, pero cuando está entonada y se mueve mucho alrededor del campo, es una jugadora que siempre encuentra el espacio libre, siempre recibe bastante bien posicionada, siempre gira bien para dar continuidad al juego. Es una jugadora que a mí personalmente me encanta. Smirnova además es una jugadora un poco alta, por lo tanto siempre aprovecha su físico para proteger la pelota. Es una jugadora que protege y esconde muy bien el balón entre las piernas, que amaga bien, que la mueve bien. Personalmente creo que es una futbolista muy completa, que no tiende a tener pérdidas ni a cometer errores en ese centro del campo, lo cual es muy importante. Y a mayores es una jugadora que no tiende a ponerse nerviosa, que esto es muy importante. Es una jugadora que incluso con una o dos futbolistas presionándole y encimándole, no tiende a perderla, no tiende a ponerse nerviosa, suele jugar bastante cómoda bajo presión. Es una jugadora muy interesante en ese aspecto, ya que, por ejemplo, hay otras jugadoras de HSK como Pleskova, que cuando la aprietan bastante tiende a pegar un pelotazo, tiende a ponerse un poco más nerviosa y perderla. Pero Smirnova no. Smirnova es una jugadora muy calmada, una jugadora muy fría, una jugadora muy soviética en este aspecto, porque no tiende a ponerse nerviosa, juega fácil, abre un lado u otro. Y para mí la liga rusa se le queda pequeña. Es una jugadora que a mí me gustaría ver en una liga con un ritmo más alto, ya que creo que puede tener ese ritmo más alto. La liga rusa no tiene un ritmo muy alto, entonces Smirnova lo nota. Pero yo creo que Smirnova podría perfectamente jugar en una liga española, jugar en una liga inglesa o alemana o francesa. Yo creo que tiene calidad para hacerlo. De hecho, me gustaría verla, porque además, como digo, es una jugadora que puede manejarse muy bien en ese registro, porque el físico lo tiene y la liga rusa se le queda muy pequeña. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que me olvidé de mencionar una cosa sobre Nandesa de Smirnova. Y es que es una grandísima lanzadora de balón parado. Tiene muy buen golpeo, un golpeo no muy potente, pero de empeine interior muy bien colocado, con muy buena rosca. Lanza los libres directos, lanza los corners, lanza prácticamente todo lo lanzable en el HSK. Y, como digo, es una jugadora de muy buen golpeo de media distancia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado todo el HSK de Maksim Sinoviev, el HSK de Nadezhda Smirnova, un HSK bastante interesante que viene de ganar la liga 2019. Y veremos en este 2020 qué puede ofrecernos. Veremos cuándo puede volver la liga. Estaremos informándolo a través de Minuto Ruso. Lo comentaremos aquí en el canal. Presentaremos también a otros equipos interesantes. Veremos un poco qué nos ofrece Zenit. Veremos qué nos ofrece Krasnodar. Veremos cómo Lokomotiv sigue creciendo, que es un equipo con jugadoras como Jakobleva, como Rutsina, que es, a mi parecer, también bastante interesante, con muy buenas futbolistas. Y a través del canal, pues iremos poco a poco conociéndolas a todas. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle a like y recordad también suscribiros, que he estado mirando las estadísticas, y el 40% de la gente que ve los vídeos de Minuto Ruso no es suscriptor o suscriptora. Así que ya sabéis, chicos y chicas, suscribiros, darle a la campanita para que os avise cada viernes de que hay nuevo vídeo, y nos vemos la próxima semana. Dasvidani, amigos.